¿Cómo se la rebuscan con el gas para calentar las cosas? Es re difícil. Mucha gente usa garrafas y bueno, cuando se acaba el gas, el tema de la plata está que no hay en ningún lado, prácticamente nadie está saliendo a hacer nada, a trabajar también porque está mucho la policía persiguiendo. ¿A cuánto consiguen la garrafa? Y acá atrás, rápido, casi 500. Pero bueno, nosotros como tenemos el merendero comedor, tratamos de ir a la planta, pero no siempre hay algo. Gracias.